El Ayuntamiento está realizando este otoño una serie de trabajos preventivos para aminar la presencia de la oruga procesionaria. Así lo ha explicado el concejal de Salud, María Teresa Benítez, quien ha señalado que en septiembre se realizaron estos trabajos fitosanitarios en los centros escolares y este mismo miércoles han comenzado en San Roque Casco. El jueves la empresa adjudicataria Plaga Sur seguirá en el casco y en diversas zonas de Puente Mayorga y Campamento. Y el viernes se trasladarán a Estación de San Roque, Taraguilla y Valle del Guadiaro. Además, este viernes y el siguiente se aplicará de nuevo en los colegios por la tarde después de las clases. La concejal indicó que después de los problemas que vivieron a principios de año con la procesionaria, en esta ocasión han vigilado muy de cerca que los productos para prevenir la plaga se apliquen en otoño, cuando la oruga sale de su bolsa y baja al suelo para enterrarse. El objetivo es reducir su incidencia en un 90% en los meses que van de enero a marzo, cuando el insecto causa más daños. De todas formas, en el caso de que aparezcan focos en esa época, se llevarán a cabo los trabajos pertinentes.